Bien señores, ahora vamos al mundo emprendedor. Vamos a conversar con Igor Grimaldo, gerente del Centro de Desarrollo Empresarial de IPAE, quien nos va a comentar sobre los proyectos de emisiones tecnológicas. Aquí siempre estamos interesados en ambas cosas, la tecnología y el desarrollo empresarial. Igor nos va a comentar cómo están convergiendo desde las canteras de IPAE estos dos grandes y fascinantes mundos. ¿Cómo estás, Igor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bruno? Muchísimas gracias por la invitación a nombre de IPAE Acción Empresarial. Es un gusto tenerte por aquí, Igor. Cuéntame un poquito las bases de este Centro Empresarial de IPAE en el nuevo entorno de IPAE. Porque IPAE tiene la escuela, pero también está IPAE como institución, digamos, que organiza una serie de eventos y tiene una serie de centros, por así decirlo, de interacción con la economía. Cuéntame un poquito cómo se ha estructurado ahora el nuevo IPAE. Bueno, IPAE Acción Empresarial es una institución que tiene 56 años, Bruno. Ya, enfocado fundamentalmente en convocar y proponer iniciativas y convocar al empresariado nacional para impulsar la educación, la innovación y el desarrollo empresarial en el Perú. Correcto. Entonces, hace un poco más de un año, ¿no? Incluimos a un nuevo socio que es Intercorp, al cual le cedimos la escuela. Prácticamente hemos vendido la mayor parte de nuestras acciones y nos hemos concentrado en lo que fue la razón de ser de IPAE Acción Empresarial como institución. Y es el apoyo a la empresariado nacional para fortalecer el tema educativo, para incubarle temas de innovación y para desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Correcto. Y esta división, por así decirlo, de misiones tecnológicas, ¿cómo se presenta? ¿Cómo está vinculada? Misiones tecnológicas entra dentro de un programa de innovación que presenta IPAE al empresariado nacional. ¿Cómo así? Es la tercera fase realmente del programa de innovación. En la primera fase nosotros tenemos e-workshops dirigidos a las grandes empresas para inculcarles la cultura de innovación, que es toda una corriente necesaria, ya en el mundo viene hace algunas décadas. Sin embargo, acá en Perú aún estamos, no vírgenes, pero digamos que incipientes en los temas de innovación. Entonces nosotros damos e-workshops donde mostramos los modelos existentes que hay para innovar y la necesidad que tienen las empresas de innovar para estar un paso adelante, un paso adelante del mercado, un paso adelante de la competencia, y por lo tanto ser sostenibles en el tiempo, porque hoy tenemos un mercado cada vez más dinámico. Esa primera parte son los e-workshops, son talleres que damos a todas las empresas. Adicionalmente, nosotros brindamos un programa que es el modelo, implantamos un modelo de gestión de la innovación, para que dentro de su ADN, dentro de las empresas, la manera de operar la metodología para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, ya sea una metodología de innovación que involucra una serie de tecnología que nosotros contamos, por ejemplo, la metodología ágil, que se basa un poco en la metodología Scrum de Silicon Valley, y donde está el tema del Canvas, el Lean Startup, todos estos métodos se implementan para que la forma de implementar la innovación, además sea una forma rápida, barata, ¿no? Y económica. O sea, si quieres fallar, falla rápido, barato, pero hazlo, ¿no? Y luego rediseñas y luego continúas. Claro, y eso es un tema fundamental, ¿no? Porque ya que mencionas el mundo de Silicon Valley, y en general, el asociado a la tecnología, porque no es el único sitio, si bien el más importante, en cuanto a su capacidad de desarrollo, ¿no? Pero, ¿qué importante es, pues, aprender de la falla? O sea, el que falla no está satanizado, el que cometió un error no es que salió del mapa ni del radar de las posibilidades, sino todo lo contrario, es alguien que ya tiene una credencial de haber hecho y haber aprendido sobre una lección cruda y dura de fracaso, pero finalmente muy nutritiva en términos de enriquecimiento personal. Eso es quizá una diferencia importantísima entre los ecosistemas que se puedan ir formando en esta parte del mundo y el mundo desarrollado, ¿no? En un mercado cada vez más dinámico, si nosotros aplicamos la teoría tradicional del marketing para el lanzamiento de un producto, una idea, un nuevo negocio, pues no, por lo menos van a pasar 18 meses a dos años en que tú lanzas un nuevo proyecto, ¿no? Y el mundo no corre a esa velocidad, ya no más. Entonces necesitas aplicar nuevas tecnologías, nuevas metodologías para poder desarrollar tu idea siempre de la mano con el cliente, de forma acotada, prototipar, ¿no? Fallar y luego obviamente rediseñar y sacar la solución. Para luego, posteriormente, viene el lanzamiento. Lo que normalmente eso no ocurre en la metodología tradicional, ¿no? Que además que es muy costosa la metodología tradicional con estudios de mercado y todos los temas. Entonces nosotros dejamos bien implementados los modelos de gestión de la innovación en las empresas para que ellos mismos generen permanentemente innovación. Pero ¿qué pasa ya en la tercera fase cuando encuentran ciertos proyectos que tienen base tecnológica y requieren una tecnología que probablemente no la encuentran ni acá ni en el mundo? O sea, ni siquiera ingresando a internet, googleando, no encuentran la tecnología. Entonces se requiere contar con socios tecnológicos muy importantes. En este caso, IPA de Acción Empresarial tiene convenios con centros de innovación tecnológica en todo el mundo. Y los ponemos al servicio del empresariado nacional. De tal manera que, por ejemplo, como ocurrió en esta última misión tecnológica, las empresas mineras tenían problemas puntuales en temas que impactaban el medio ambiente y su productividad. O sea, tanto en los temas de tratamiento de agua como de procesamiento metalúrgico. Y ellos tenían problemas que no lograban solucionar. Y que no logran solucionar al 100%. Algunos más, otros menos, pero no logran. Es un problema constante y permanente. Entonces dijimos, bueno, acá, lamentablemente, no lo vas a solucionar. Entonces, busco al mejor centro tecnológico del mundo, te llevo, te llevo allá, y luego allá, con un pool de científicos, se les presentan los problemas que se tienen en la realidad peruana, en la empresa, y ellos empiezan a, en base a todas las tecnologías que manejan, empiezan a proponer y diseñar mezclas de tecnologías para tratar de solucionar, buscar soluciones a sus problemas. Es así que las misiones tecnológicas son la articulación que hace PAE de los centros tecnológicos a nivel mundial con los problemas que tienen las empresas nacionales y que buscan proyectos que tienen base tecnológica, por lo tanto, tienen que ir a esos centros tecnológicos de primer mundo. Ahora, cuéntame un poquito cómo filtras, porque los problemas nacionales, digamos, son listados, no sé, pues puedes completar varias guías telefónicas, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo filtras qué sectores son los más apremiantes o problemas más calientes que resolver? Y la otra es, ¿quién financia toda esta iniciativa? Correcto. Una de las cosas que nosotros hacemos justamente es seleccionar a ciertos sectores. Por ejemplo, ya hemos tenido misiones tecnológicas en el sector pesquero, ¿no? Hemos tenido misiones tecnológicas en el sector minero y está pronto a concretarse, de hecho está programada para junio, una misión tecnológica del sector agroindustrial. ¿No? Entonces, todos estos sectores pasan por un filtro previo porque nosotros tenemos un convenio firmado con el PENIC. El PENIC es el Programa Nacional de Innovación por la Competitividad y Productividad, que es del Ministerio de la Producción. Entonces, el rol de IPAE es un rol articulador entre el gobierno, la empresa nacional y los centros de innovación tecnológica en todo el mundo. ¿Quién financia? El 50% de los gastos desde compra de pasajes, movilidades, hospedaje, alimentación, seguro, de viaje, el 50% de todos esos gastos le conseguimos a las empresas financiamiento a través del Estado, a través del convenio que nosotros tenemos con el PENIC. Entonces, las empresas, si les va a costar esto 5 mil dólares, les termina costando la mitad. Además, le hacemos todo el trámite, porque no es un trámite tan sencillo, pero es un trámite que hay que hacer entre la empresa y postular los expedientes para conseguir ese financiamiento y que sean aprobados sus proyectos. El PENIC es el último filtro que hay que pasar para que se aprueben sus proyectos, para certificar que son proyectos de base tecnológica y que tienen alto impacto. Entonces, una vez que ellos van y regresan acá con toda la tecnología, o por lo último, está pactado el desarrollo de la tecnología que soluciona sus problemas, viene el tema de la implementación de este proyecto. Y probablemente ese proyecto le cuesta medio millón de soles. Entonces dicen, oye, pero bueno, me llevaste, me enseñaste la tecnología, pero me cuesta mucho dinero y aún se mantiene en ciertas empresas el tema del corto plazo, o sea, de querer una inversión en el corto plazo y no en tan largo plazo. Entonces lo que nosotros hacemos es, nuevamente, a través de nuestro convenio con el Ministerio de la Producción, con el PENIC, le conseguimos hasta el 70% de capital para ejecutar ese proyecto. Es decir, cuesta medio millón de soles, le puede costar realmente solo el 30%, que es 150 mil soles, y los otros 350 mil soles son en fondos no reembolsables que el gobierno tiene a través de su programa nacional de la competitividad y productividad. Muy interesante. ¿Cómo hace un empresario para tener más información sobre estas posibles misiones? Y la otra, ¿cómo se forman las misiones? Es decir, ya tienes programada una para... Para junio. Para junio, para la industria. Para la industria, sí. ¿Qué pasa con la manufactura? ¿Qué pasa con problemas vinculados a, no sé, de retos comerciales a nivel digital? Ah, sí. Pasarelas de pago, en fin, la lista es enorme, no solamente son los mega sectores, ¿no? Extractivos y de alto potencial en cuanto a su producción, sino también sectores jaladores de oportunidades, ¿no? Correcto. Y esos sectores también tienen una problemática y quizás son los que más sensibles podrían ser a altas dosis de tecnología importada, ¿no? Así es. ¿Cómo formas las misiones que eventualmente podrán ser misiones más importantes y otras más, digamos, más chicas, pero igual importantes en cuanto a su impacto, ¿no? Así es. Económico. Hay dos grandes rubros que justamente tú los has mencionado y es uno, el tema evidentemente de las grandes empresas que ya son empresas formadas, que están en el mercado, que de hecho, la gran empresa en el Perú representa el 50% del PBI nacional y por lo tanto son a ellas a las cuales nosotros convocamos. Como tú sabes, bueno, nosotros convocamos CADES, tenemos, el año pasado tuvimos la 53ª edición del CADE. Entonces, todo el empresariado nacional está conectado con IPAE Acción Empresarial. Entonces, si ustedes gustan, al 207-4900 o al correo electrónico IPAE en el guión bajo innova arroba IPAE.pe. Ahí nos contactan aquellos que están interesados en participar en una de las misiones tecnológicas y nosotros los agrupamos con empresas del mismo sector. Correcto. Entonces, nosotros recibimos inquietudes de las empresas que buscan innovación, pero a la vez invitamos, cuando dijimos, bueno, ahora vamos a hacer una misión tecnológica para el sector agroindustria, para el sector manufactura o para el sector pesca, para cualquiera de los sectores invitamos a toda la lista de empresas, de grandes empresas de ese sector. Y así es como, y luego los conectamos con nuestros socios a nivel mundial. Bien, sin embargo, tú dijiste otro tema, ¿no? Hay una serie de oportunidades, ¿no es cierto?, en los pequeños emprendimientos dinámicos que hay con base tecnológica que son los startups, por ejemplo, ¿no es cierto? ahí también hay una serie y PAE está montado en un proyecto en coordinación con el CONCITEC para dinamizar el ecosistema de innovación en el Perú. ¿Ya? Y esto es un proyecto que está cobrando envergadura realmente y que próximamente vamos a lanzar noticias, yo todavía no puedo adelantar, pero está súper dirigido a estos emprendimientos dinámicos con base tecnológica que realmente requieren, requieren primero de mucha mentoría, ¿no?, requieren de encontrar, por ejemplo, fondos de capital semilla, ¿no?, requieren, este, finalmente, aceleradoras, incubadoras y aceleradoras que los lleven a progresar porque hay muy buenas ideas acá en el Perú. Sin duda. Muy bien, Igor, te felicito, me alegra saber la nueva dinámica que está teniendo y cómo están impulsando el desarrollo empresarial de GEPAE y te invito, pues, a una futura oportunidad para que vengas a actualizarnos, sobre todo, informarnos sobre cómo van estas misiones tecnológicas que son un vehículo conductor de tecnología de asignación, ¿no?, de facilitación de tecnología para nuestras empresas. Muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Bruno.